¿Qué es los campamentos que se organizan en Galicia? Allí podéis localizar la información sobre los otros campamentos. A nuestros niños, pues decirles que no vamos a estar orando, pero sí vamos a estar aplaudiéndoles. Y que lo importante es participar y ganar. Es importante participar y también superarse. Muy bien, pues quiero compartir con vosotros un mensaje que lleva por título No tengas miedo. ¿Por qué no tengas miedo? Porque yo no sé cuántos os habéis dado cuenta o os habéis escuchado que la pandemia ha agudizado los problemas de salud mental. Y de hecho, hoy por hoy se calcula que el 25% de la población mundial, el 25%, uno de cada cuatro, tendrá o tiene problemas de salud mental. Uno de cada cuatro. Y además se estima que en el 2030 el mayor porcentaje de discapacidades será por problemas de salud mental. En el 2030 el mayor porcentaje de discapacidades, de personas con discapacidad, lo serán por problemas de salud mental. Y entre otros, los problemas de salud mental son las fobias, los miedos, los trastornos de pánico, las ansiedades. Estos son parte de esos problemas que están afectando a la población. Nosotros hemos banalizado los miedos, los hemos utilizado toda la vida para jugar, para hacernos bromas, asustamos a la gente, les hacemos tener miedo como algo para divertirnos. A veces utilizamos los miedos para controlar a los niños, les hablamos del coco, no te portes mal porque vendrá el coco. Pero la verdad es que el miedo es algo muy serio y es algo muy dañino. Hay dos tipos de miedo. Hay el miedo constructivo, que es un miedo enriquecedor, es un miedo constructivo. Ese miedo se basa en un riesgo real. Nosotros vemos un riesgo y ese miedo que nos genera el riesgo nos hace estar precavidos, nos hace ponernos en guardia, nos hace tomar medidas. La semana pasada estaba en Madrid, iba a coger el metro, iba hablando por teléfono con Poli y cuando hablaba con ella le digo, me voy a subir al metro. Me dijo, recuerda que hay carteristas. Y en ese momento me lo recordó y dije yo, es verdad, no os riáis, ya me robaron tres veces en Madrid. Es serio, la cosa es que cogí mi mochila y la pasé de la espalda al pecho, sencillamente subí al metro. Ese es el miedo constructivo, pero hay otro miedo y es el miedo destructivo. Y ese miedo destructivo no se basa en una amenaza real, sino en una amenaza imaginada. El miedo destructivo es un miedo ilógico, es un miedo irracional. Es un miedo que sobredimensiona el riesgo, lo sobredimensiona. Y es un miedo que siempre espera que pase lo peor y no solo lo peor, sino lo peor de lo peor de lo peor. Es un miedo que dramatiza todas las situaciones. Ese miedo es un miedo tóxico, es un miedo destructivo. Es el miedo que dice, no solo hay carteristas en el metro. Todos los que me rodean son carteristas. Y si me subo al metro, todos estos están compinchados para robarme la cartera. Y seguro que me robarán la cartera. Y aunque en la cartera no llevo dinero, seguro que ellos van a localizar mi clave. Porque además de carteristas, son hackers. Y antes de que yo me baje del metro, seguro que ya habrán vaciado mi cuenta. Y como vacíen mi cuenta, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Cómo voy a volver a Vigo? Voy a tener que volver haciendo autostop. Y cuando llegue a Vigo y llame al timbre, seguro que Poli ya me pone las maletas en la puerta. Porque me va a decir, te lo advertí, hay carteristas. Y entonces voy a tener que vivir desahuciado. Me voy a tener que ir a la calle. Voy a ir a Unida Solidaria. Pero en Unida Solidaria ya están hasta arriba. No me van a coger. Así que, ¿cómo me voy a exponer yo a los carteristas? Los carteristas me llevan al desahucio. Así que no me subo al metro, sino que me voy para mi casa en Vigo. Que allí estoy más seguro. Ese, señores, es el miedo destructivo. Es un miedo que se alimenta de nuestra imaginación. Sobredimensiona el riesgo. Dramatiza y espera lo peor, lo peor de lo peor de lo peor. Y sabes, como se alimenta de la imaginación, los miedos llegan a ser ilimitados. Podemos temer a casi cualquier cosa. Estaba leyendo estos días acerca de las fobias y me llamaban la atención muchas de ellas. Pero una era que se le puede tener miedo a las personas guapas. Yo decía que la gente se apartaba y se alejaba de mí. Mira por qué era. Se le tiene miedo a las malas noticias. La gente espera siempre lo peor. Que le llamen por teléfono. ¿Y qué noticia le van a dar? Tiemblan cuando escuchan el teléfono. Tiemblan cuando reciben un mensaje de correo. ¿Qué multa me va a llegar? Tiemblan cuando les llaman al timbre. Personas que tienen miedo a los sitios cerrados. Que no pueden entrar en un lugar como este. Que no pueden entrar en una habitación donde hay más gente porque tienen miedo al lugar cerrado. Miedo a los animales. Miedo a los perros, los gatos. Miedo a los ratones. Miedo a las cucarachas. ¿Quién le tiene miedo a las cucarachas? Miedo a los exámenes. Miedo a la evaluación. Miedo a las actuaciones. ¿Verdad? A tener que enfrentarte al público. Miedo a la competición. Miedo escénico. Miedo al rechazo. Miedo a no gustar. Miedo a caer mal. Miedo a que te traicionen. Miedo a que te sean infieles. Miedo a conocer gente nueva. Miedo a estar con gente. Miedo a conocer gente nueva. Miedo social. Fobia social. Miedo a quedarme sin dinero. Miedo a que me despidan. A quedarme sin trabajo. Miedo a cometer errores. Miedo a fracasar. Miedo a perder la salud. Miedo a ver sangre. Miedo a tener que ponerme una inyección. Miedo a ver jeringuillas. Miedo a los hospitales. Miedo a los médicos. Miedo a los dentistas. Miedo a un tanatorio. Miedo a un cementerio. Miedo a los cadáveres. Miedo a las alturas. Miedo a subirme en un ascensor. Miedo a subirme en un avión. Miedo a las tormentas. Miedo al bosque. Miedo al mar. Miedo a la lluvia. Los miedos llegan a ser infinitos. El miedo más común de todos. Miedo a hablar en público. Miedo a que te pregunten. Miedo a responder. Miedo a orar en público. Miedo a entrar en un grupo de conexión. Miedo a estar ahí. Hay miedos de todos los colores. De todos los sabores. Y sabes, los miedos dañan nuestra vida. Los miedos condicionan profundamente nuestras vidas. Los miedos no son un juego. Los miedos son muy serios. Y afectan profundamente nuestra forma de vivir. Y sabes, el Señor no quiere que vivamos con miedo. Uno de los mandamientos que más repite la Biblia. El que más repite la Biblia es, no tengas miedo. Estas palabras se repiten hasta 366 veces en la Biblia. Hay un no tengas miedo para cada día del año, aun si el año es bisiesto. Y vamos a ver ahora un pasaje de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de los miedos? ¿Y cómo podemos enfrentarlos? Vamos a ir a números 13. Números 13, del 26 al 14, 4. Podéis seguirlo en la pantalla. Y este pasaje nos relata cómo los espías, después de haber explorado la tierra, la tierra a la que Dios quería llevarlos, la tierra de Canaán. Los espías que envió Moisés, los 12 espías, volvieron para dar un informe. Y este es el informe que trajeron. Y vamos a ver en este informe los efectos del miedo. Y vamos a ver también cómo podemos superar este miedo. Dice, volvieron a Cádiz, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Arón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste y, por cierto, que allí abundan la leche y la miel. Aquí podéis ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos a Naquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esta gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores, falsos rumores acerca de que de la tierra que habían explorado, decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Falsos rumores. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a Naquitas comparados con ellos. Falsos rumores. Parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Falsos rumores. Continuamos. Y dice, aquella noche la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir que en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos cabecillas que nos lleven a Egipto. Fijaros que el informe estaba inflado, estaba exagerado. Era un informe falso. Esparcían falsos rumores. ¿Pero de dónde salían esas falsedades? Salían de su imaginación. ¿Os acordáis que el miedo se alimenta de la imaginación? Pues estos diez espías volvieron y dieron un informe alimentado de su imaginación. Les pasó como aquellos dos ladrones que iban a robar en una casa y cuando iban a saltar el muro, uno de ellos era miedoso y vio en el muro que había un letrero que decía cuidado con el perro y le dijo este ladrón miedoso al otro mira, no entremos que hay un perro y le dice el otro ladrón que es valiente no, esto lo ponen todos los dueños de las casas para que no entremos los ladrones y entonces ese ladrón miedoso no se quedó convencido así que empezó a saltar para ver si veía al perro al otro lado del muro y en uno de esos saltos lo que vio en el jardín fue una antena parabólica de esas redondas gigantes la vio y cuando cayó en el suelo dijo vamos, corramos, tenemos que irnos de aquí y el ladrón le dijo, pero viste al perro y dice, no, no vi el perro, vi el comedero y se imaginó lo demás los espías vieron vieron aquella tierra que producía unos frutos gigantes y se imaginaron que aquella tierra era peligrosa que aquella tierra se abría y se comía la gente vieron a gente grande y entonces se imaginaron que ellos eran como langostas esta gente se alimenta de esos frutos ¿qué vamos a hacer nosotros para ellos? y empezaron a dar todo este informe es una tierra peligrosa si nos acercamos a ella nos van a superar nos van a merendarnos no les vamos a llegar ni para el aperitivo y dieron todo este informe y contagiaron todo ese miedo a la comunidad de tal manera que y ahora escucha lo que produce el miedo lo primero que produce el miedo es debilidad el miedo lo que hace es debilitarnos emocionalmente de repente ellos empezaron a sentir pequeños como langostas, como saltamontes debilitó su autoestima el miedo debilita la autoestima lo segundo que hizo el miedo fue debilitarlos socialmente empezaron a enfrentarse los unos con los otros tercero se debilitaron físicamente yo no sé cuántos os habéis dado cuenta o sabéis que todos esos que temieron murieron antes que Josué y Caleb todos ellos murieron antes mucho antes el miedo nos debilita incluso físicamente el miedo debilita nuestra inmunidad el miedo tiene esos efectos que nos debilita emocional, social y físicamente lo segundo que les pasó es que les afectó a su precisión les afectó a su forma de razonar los volvió más torpes de repente ese Dios que los había sacado con brazo extendido de Egipto que los había liberado del faraón que había abierto el mar rojo que les había acompañado a lo largo del desierto ahora les iba a abandonar a las puertas de Canaán ¿cómo puede ser eso? ¿qué lógica tiene? pues ellos pensaron así porque el miedo tiene esto nos vuelve imprecisos nos hace fallar en nuestra lógica en nuestra capacidad ¿sabes? se ha demostrado se ha investigado y se ha demostrado que los alumnos con altas capacidades fijaros porque muchos estaréis de exámenes pronto los alumnos con altas capacidades y alta alta ansiedad frente a los exámenes frente a la evaluación sacan peores notas que los estudiantes con menores capacidades pero con menor ansiedad frente a la evaluación porque el miedo la ansiedad reduce tu capacidad ¿sí? lo tercero que hace el miedo es que nos causa dolor emocional empezaron a gritar y a llorar se rompieron a llorar el miedo es algo serio que nos daña y que nos hace sufrir sufrir emocionalmente hace una semana salía en la televisión una noticia curiosa ¿cuántos conocéis a Metallica? algunos bueno es un grupo heavy de estos de los más clásicos que hay heavy un grupo duro y de repente el líder en pleno concierto sufre un ataque de ansiedad y se rompe a llorar a llorar tanto que los compañeros del grupo lo tienen que abrazar y lo tienen que consolar por un ataque de miedo de ansiedad de pánico el miedo nos hace sufrir emocionalmente y por último el miedo lo que nos hace es renunciar a nuestros proyectos a nuestros sueños a nuestros objetivos a nuestras metas nos hace renunciar a nuestro llamado nos hace renunciar a nuestra vocación nos hace renunciar a una vida mejor fíjate ellos estaban llamados a entrar en la tierra de Canaán estaban llamados a disfrutar de la abundancia estaban llamados a vivir y a experimentar todo aquello que Dios les ofrecía en Canaán pero sabes el miedo les hizo dar marcha atrás y querer volver a Egipto y el miedo les hizo renunciar a su sueño a su llamado a su destino el miedo el miedo boicotea nuestra vida nuestro proyecto de vida el miedo hace que enterremos nuestros talentos te has puesto a pensar el miedo hace que no despleguemos todo nuestro potencial ¿os acordáis de la parábola de los talentos? ¿qué hizo el que recibió un solo talento? dice la parábola que tuvo miedo y porque tuvo miedo enterró su talento y nunca lo demostró el miedo señores lo último que hace con nosotros es que retrocedamos es que evitemos enfrentar esa circunstancia que mejoraría nuestra vida pero como nos da miedo terminamos evitándola eso se le conoce técnicamente como evasión dejamos de tratar con gente dejamos de hablar con gente dejamos de ir a sitios dejamos de hacer cosas asumir responsabilidades evitamos eso por miedo y todos nosotros todos nosotros nos hemos conformado con vivir evitando situaciones que mejoraría nuestra vida todos nosotros tenemos miedos que nos hacen vivir evitando evitando situaciones y experiencias que nos gustaría vivir que nos mejorarían la calidad de vida evitando hablar con nuestro marido evitando hablar con nuestra mujer de ciertos temas que podrían mejorar la relación pero por miedo a que no explote la mundial entonces evitamos evitamos asumir riesgos evitamos coger responsabilidades en la iglesia por miedo por miedo a que no me salga del todo bien yo evito evitamos conocer gente nueva que podría enriquecer nuestra vida pero tengo miedo de no caer bien tengo miedo de ser rechazado así que lo evito y cada uno cada uno tiene sus miedos que le han condicionado y que le hacen vivir evitando experiencias dios quiere que superes tu miedo dios quiere que superes tu miedo que vivas una vida mucho más plena mucho más abundante que vivas libre de ese miedo y vamos a ver vamos a ver en este pasaje también que pasos podemos dar para superar este miedo como decía hubo dos espías que pudieron disfrutar de Canaan Josué y Caleb ellos terminaron entrando y disfrutando de la tierra ¿por qué? ¿por qué disfrutaron de esa tierra? pues dice la escritura dice un poco más adelante números que Caleb en Caleb había un espíritu diferente diferente Caleb tenía un espíritu diferente yo creo que Josué también lo tenía pero de Caleb dice que había en él un espíritu diferente y yo creo que ese espíritu diferente es el espíritu que había también o del que le habló Pablo a Timoteo el espíritu que Dios quiere poner en los creyentes Timoteo era un joven pastor de la iglesia de Jesús que tenía miedos que era tímido que tenía baja autoestima y Pablo le tiene que decir en un momento dado que nadie tenga en poco tu juventud porque tienes tienes miedo de liderar tienes miedo de dirigir y en la segunda carta de Timoteo Pablo le dice a Timoteo fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo es porque no nos ha dado Dios escúchalo bien espíritu de cobardía sino espíritu de poder espíritu de amor y espíritu de dominio propio este es el espíritu diferente con el que nos tenemos que enfrentar a nuestros miedos el espíritu de poder sabes el miedo normalmente nos dice que no podemos y como nos dice que no podemos nos paraliza aquellos espías volvieron con un informe cargado de miedo y dijeron no podemos no podemos hacerles frentes no podemos entrar a la tierra no podemos batallar no podemos no podemos hacer nada pero el espíritu con el que nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos es un espíritu de poder es un espíritu que puede que puede hacer ciertas cosas sabes y lo primero que podemos hacer es dejar de alimentar el miedo dejar de alimentar el miedo con noticias que especulan acerca de las posibilidades de lo que puede ocurrir y no ocurrir fíjate lo que hizo Caleb les dijo callad hizo callar al pueblo hizo callar a los espías lo primero lo primero que podemos hacer es dejar de alimentar el miedo hacerlo callar una de las cosas que deberíamos de callar es la sobre información a la que nos sometemos a través de los medios no sé cuántos habéis pensado en esto desde que te levantas hasta que te acuestas viendo todos esos noticieros esa avalancha de información acerca de lo que nos puede pasar y lo que nos viene y lo que nos va a venir y esto y en las redes sociales y aquí y allá expuestos y sobre expuestos a toda esa información y sobre cogidos frente a toda esa información y agotados mentalmente y angustiados mentalmente por toda esa información a la que nos exponemos diariamente y lo primero que podemos hacer es dejar de alimentar el miedo necesitamos dejar de alimentar todo ese miedo de consumir tanta información si tenemos que estar al día pero no necesitamos que nos digan todo lo que puede pasar constantemente y lo que no puede pasar también necesitamos limitar nuestro consumo de toda esa información que alimenta nuestros miedos podemos dejar de alimentar el miedo y alimentar la fe escucha esto podemos dejar de alimentar el miedo y alimentar la fe fíjate lo que dijo Caleb yo estoy seguro que podemos yo estoy seguro que podemos que es eso eso se llama fe dice Hebreos 11 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es la seguridad de que lo que no veo puede ocurrir y Caleb dijo yo estoy seguro que podremos eso es fe y porque él tenía fe él tenía fe porque Dios había dicho yo os voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel Dios lo había prometido Dios no miente Dios lo cumple entonces yo estoy seguro de que voy a entrar allí voy a poseer esa tierra puedo entrar en ella necesitamos dejar de alimentar nuestro miedo y empezar a alimentar nuestra fe como se alimenta la fe escucha la fe se alimenta a través de las promesas en la biblia hay más de 7000 promesas eso nos da casi 10 promesas por cada día del año cuántas promesas consumes de cuántas promesas de Dios te alimentas escucha esto sabes lo contrario a la fe no es la incredulidad lo contrario a la fe es el miedo y cuando hay miedo no hay fe pero cuando hay fe no hay miedo cuando hay fe no hay miedo y lo primero que necesitas es alimentar tu fe para que el miedo se vaya para que el miedo se reduzca necesitamos alimentar nuestras vidas no de tanta información y noticia pesimista y alarmista necesitamos alimentar nuestra vida de las promesas de parte de Dios Pablo dice en romanos la fe no viene por la oración ni por los milagros la oración viene por el oír la palabra de Dios cuando tú introduces en tu vida la palabra de Dios estás alimentando tu fe y cuando alimentas la fe se va el miedo amén Dios le dice a Josué en Josué 1 le dice solo esfuérzate y sé valiente Josué 1.7 Josué 1.8 no temas ni desmayes entre Josué 1.7 y Josué 1.9 está el alimento está el alimento para esforzarse y ser valiente y no temer y desmayar cuál es cuál es ese Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche te alimentarás de él de día y de noche alimentarás tu fe y entonces te esforzarás serás valiente y no tendrás miedo no desmayarás quieres enfrentar el miedo deja de alimentarlo y alimenta tu fe lo segundo que puedes hacer es prepararte sabes Caleb dijo vamos a pelear vamos estoy seguro que podremos con ellos estoy preparado vamos a enfrentarlos porque yo ya estoy armado porque yo ya estoy concienciado porque yo ya he orado vamos a pelear sabes el miedo lo que hace es paralizarte el miedo te dice no puedes hacer nada te paraliza y te convence de que no puedes hacer nada así que te quedas petrificado pero pero el espíritu de poder te dice prepárate 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 para aquello que temes prepárate para enfrentarte a aquello que temes sabes la gente cuando cuando le tiene miedo a estar enfermo sabes lo que hace evita ir al médico tiene miedo a tener una enfermedad y que la enfermedad sea grave y por ese miedo se quedan paralizados y no van al médico qué sentido tiene eso prepárate vete al médico y vete cuanto antes y posiblemente el médico te dice no, no tienes nada o te dice sí, tienes algo pero gracias a Dios lo hemos cogido a tiempo y podemos tratarlo prepárate sabes la gente cuando tiene miedo a la evaluación lo que hace es no acercarse a los libros qué sentido tiene eso le tengo miedo a la evaluación mejor esquivar los apuntes ¿cómo qué? si tienes miedo prepárate prepárate viendo el horario prepárate viendo los temas que pueden caer prepárate viendo lo que más te cuesta prepárate ora al Señor dile Dios dame capacidad ayúdame prepárate hay gente que le tiene miedo a dar un discurso a hablar en público y entonces como le tienen miedo ni se lo plantean ni lo piensan ni se lo preparan y cuando llegan aquí les traiciona ¿qué? les traiciona el no haber preparado el discurso y entonces empiezan prepárate prepárate físicamente prepárate espiritualmente prepárate en oración puedes hacer algo puedes prepararte y por último puedes ser objetivo puedes ser objetivo ¿sabes? los miedos se alimentan de la subjetividad de la imaginación pero tú puedes ser objetivo ¿sabes? es verdad que la tierra era una tierra que producía grandes frutos es verdad que la gente era grande pues es verdad pero ¿quién dijo? ¿quién dijo que aquellos grandes o aquellos gigantes veían a los israelitas como pequeñitas langostas? ¿quién dijo eso? ¿quién dijo que la tierra se habría ir tan peligrosa? ¿quién lo dijo? ¿sabes? el pueblo de Canaán temía frente a los israelitas pregúntale a Raab no los veían pequeñitos los veían un ejército invencible ¿quién dijo? ¿quién dijo que eran así de pequeños? ¿quién dijo que que si entro en el metro y me roban la cartera voy a quedar desahuciado ¿quién dijo eso? ¿quién dijo que si suspendes un examen te vas a volver un fracasado toda tu vida? ¿quién dijo que la carrera tiene asignaturas que no que no entenderás en la vida? ¿quién dijo eso? ¿quién dijo que si tienes una enfermedad no la vas a superar en tu vida? ¿quién dijo eso? ¿quién dijo que si de repente cuando estás hablando en público dices algo equivocado no lo van a olvidar y te lo van a echar en cara toda la vida? ¿quién lo dijo? sé objetivo puede ser objetivo ¿se entiende esto? tenemos que ser objetivos hay un espíritu de poder que nos permite actuar hacerle frente a la situación pero hay un espíritu de amor también un espíritu de amor para combatir el miedo ¿sabes? los miedos nos llevan a desconfiar los unos de los otros no sé si habéis pensado en esto pero los miedos nos hacen desconfiados desconfiar incluso de nuestros amigos fijaros ellos empezaron a desconfiar de Dios ¿para qué Dios nos trajo hasta aquí? para ahora dejarnos abandonados a nuestra suerte empezaron a desconfiar de Dios y es verdad que los miedos nos hacen desconfiar y desconfiar de nuestra gente más cercana los miedos lo que nos hace es desconectarnos aislarnos distanciarnos los unos de los otros los miedos nos hacen vivir a la defensiva cuando tenemos miedo vivimos pensando que todo el mundo nos está atacando y como sentimos que la gente nos ataca lo que nosotros hacemos es contraatacar cuando tenemos miedo vivimos contraatacando todo lo que nos dicen parece que viene contra nosotros tantas veces cuando tenemos miedo hasta vemos que nuestros amigos nos están intentando boicotear cuando tenemos miedo nos volvemos distantes nos da miedo intimar con las personas nos da miedo que la gente nos conozca tal como somos nos da miedo volvernos vulnerables y por tanto esquivamos esquivamos el intimar esquivamos el abrirnos esquivamos y retrasamos al máximo el que la gente nos pueda conocer y conocer de verdad el miedo nos vuelve exigentes sabes el miedo es fruto de la inseguridad cuando somos personas inseguras necesitamos controlar necesitamos que todo se haga como nosotros queremos porque lo tenemos que tener todo bajo control tenemos que decir siempre la última palabra porque de otra manera se puede ver violentada nuestra nuestra seguridad entonces necesitamos controlarlo todo y nos volvemos exigentes mira una de las de las notas claras del miedo es la inseguridad si estás inseguros porque tienes porque tienes miedo el miedo se combate con el amor el amor que nos lleva a relacionarnos aproximarnos a cuidarnos a intimar los unos con los otros a abrirnos a contarnos a escucharnos los unos a los otros sabes en la biblia se repite hasta 59 veces alelos unos a otros amaros perdonaros ayudaros cuidaros asistiros los unos a los otros ese es el amor que combate el temor necesitamos necesitamos aclarar aquellos malos entendidos con las personas que nos rodean necesitamos vestirnos de este espíritu de amor que nos lleve a vivir conectados en buena relación necesitamos encontrar un grupo donde donde nos integremos donde escuchemos a otros hablando de sus temores donde podamos podamos pedirle a otros que oren por nuestros temores porque los temores y el miedo se combate con un espíritu de amor y ya me fui de tiempo otra vez pero pero quizás este espíritu de amor se apoya en el amar a otros pero también se apoya en el amor de Dios consiste en el amar a otros pero también consiste en dejarnos amar por Dios el otro día estábamos en el río estaba con Nate con Eli estaban sus hijos en el río la freisa no sé cuántos conocéis la freisa normalmente está fresquita el agua allí era un día de calor los niños estaban jugando estaba jugando Lucas no tiene dos años pero que es muy espabilado y estaba jugando por allí cerca del río y estaba jugando en un charquito no en el río sino en un charquito y de repente en medio del charquito se cayó y se pegó un remojón en ese agua fría el pobre salió de allí su padre lo sacó rápidamente y el niño salió de allí pero salió con con el trauma a partir de ahí ya no quiso jugar mucho cerca del agua ya no quiso acercarse ya le costaba al día siguiente lo encontré en la playa de Samil y estábamos en la orilla y me daba cuenta como el niño ya no se quería acercar al agua y entonces lo cogí de la mano lo acerqué pero él no quería empezó a llorar tiene dos años no habla pero se hace entender perfectamente en un momento dado cuando estaba cerca del agua él empezó a decir a levantar sus manos y a llorar casi y parece que estaba pidiendo papá papá verdad sin hablar pero estaba con las manos levantadas mirando a su papá y yo me doy cuenta que el padre vino abrió los brazos lo cogió en brazos lo abrazó lo abrazó fuertemente y cuando lo tenía allí abrazado fuerte empezó a avanzar hacia el agua y empezó a meterse en el agua y me di cuenta de algo me di cuenta como el perfecto amor echa fuera el temor ese perfecto amor de su padre esos brazos fuertes de su papá ese cálido abrazo de su padre permitió que el niño empezase a entrar en el agua sin llorar sin rechazar y empezó a entrar en el agua y a superar su temor y yo digo bien por ese padre que no afirmó el miedo de su hijo no debemos de afirmar los miedos de los niños debemos ayudarles a que les venzan bien por su papá pero yo creo que esta es la forma en la que tú y yo podemos hacerle frente a nuestro temor también tú y yo también podemos elevar nuestros brazos al cielo tú y yo también podemos elevar nuestros ojos hacia arriba más allá de nuestro gigante el gigante llega hasta aquí pero yo voy a ver mucho más arriba voy a ver a mi papá a mi papá que es mucho más fuerte que ese gigante mucho más poderoso que ese gigante y puedo abrir mis brazos y decirle papá papá aquí estoy con todo mi miedo aquí estoy papá y en ese momento mi papá va a abrir los brazos y me va a abrazar y me va a coger en sus brazos sus brazos son fuertes sus brazos son poderosos sus brazos pueden con cualquier gigante que puedas enfrentar ¿sabes? si mi papá me puede ayudar a superar todos mis temores a enfrentarlos y vencerlos confiando en que su presencia me acompaña va conmigo su presencia me rodea me defiende me guarda puedo enfrentar mi miedo cuando su presencia está conmigo puedo enfrentar mi miedo cuando su presencia me acompaña es por eso que Dios le dijo a Josué no tengas miedo no temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas yo te voy a acompañar yo te voy a defender por eso aunque pases por las aguas no te vas a ahogar porque yo te voy a sostener aunque pases por el fuego no te vas a quemar porque yo te voy a librar aunque tropeces y caigas no te vas a caer no te vas a quedar caído porque yo te voy a levantar yo voy a ir contigo porque aunque pases por el valle de la sombra de muerte no tienes que tener temor alguno porque yo estoy contigo y con mi vara y mi callado yo te defiendo y yo te infundo aliento es en ese momento cuando nosotros levantamos nuestras manos al cielo y clamamos a Él y clamamos a Dios le alabamos le invocamos su presencia desciende y nos libra del temor nos fortalece nos llena de seguridad y nos permite avanzar y enfrentar y superar aquello que nos da miedo mira lo último que dice el texto es que tenemos un espíritu de dominio propio y déjame decirte una cosa el miedo no se elimina el miedo se domina el miedo no desaparece el miedo se enfrenta el miedo se vence no esperes que el miedo desaparezca al miedo lo tienes que dominar lo tienes que enfrentar tienes que mirarlo cara a cara tienes que atravesar el miedo sabes si el pueblo simplemente en vez de huir hacia atrás hubiesen huido hacia adelante el pueblo estaba vencido estaban vencidos los cananeos estaban vencidos estaban muertos de miedo hubiesen salido corriendo el miedo hace eso el ruge para que tú te vayas hacia atrás pero si vas hacia adelante el se vence se supera y tú experimentas la libertad la victoria y la abundancia que Dios tiene para ti cuáles son tus miedos cuáles son tus miedos qué es lo que estás evitando sabes no vas a vencer si lo evitas lo tienes que atravesar tienes que avanzar tienes que enfrentarte a ello porque el miedo se vence es momento de llenarte de fe de recordar que sus promesas son de vida y vida en abundancia para ti no es vida en esclavitud es una vida libre es una vida abundante es una vida mejor es tiempo de recordar eso es tiempo de rodearte de hermanos es tiempo de amarnos es tiempo de conectarnos los unos con los otros pero es tiempo de llenarnos de la presencia de Dios y ir directos hacia aquello que nos detiene hacia aquello que nos atemoriza y vencerlo en el nombre de Jesús así que si tienes algún miedo y lo vas a vencer ponte de pie y cántale a él levántale tus manos adórale deja que su presencia descienda sobre ti enfréntate a tus miedos míralos cara a cara atraviesalos el miedo se va a vencer de firma de firma de firma de firma Gracias.